y ya voy a saludar, le voy a dar los buenos días a Marcel Forján para hablar de esta fiesta que se viene, aniversario 20 y pico, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, se viene, se viene. Toda una sorpresa en realidad. Bueno, contanos un poco, una fiesta aniversario y para los seguidores del boliche Viejo Jack, ¿qué se van a encontrar? Sí, bueno, yo creo que más que un boliche, el Viejo Jack ha significado otra cosa, ¿no? Donde se han encontrado músicos de distintos países, consagrados con no consagrados, bandas que empezaban, que hoy llenan estadios, o sea, sumado al público. También siempre formó parte y creó todo esto, ¿no? No es que es un boliche que hubo, no, no. Creo que todo eso generó todo un movimiento en aquella época, en la edad que teníamos en aquella época. Fue parte de nuestra juventud, donde de ahí salieron muchas cosas, ¿no? Y pasaron muchas cosas. Bueno, ¿qué se puede esperar de este evento? Y, por ejemplo, de esas bandas que mencionabas, tiranos alguna. No, todo secreto, imposible. Mucha expectativa. Sí, porque sí, siempre fue así. A nuestro lugar ha venido gente como, yo qué sé, como Maná, como muchos, no quiero, ¿no? Gente muy renombrada, como Ratones Paranoicos, Fitopá, etc. Nunca los anunciamos, nunca. Y podía ser, está muy identificado con el rock, pero igual, vinieron artistas de otras, estuvo Marc Ramón, de los Ramones. Nunca un artista era anunciado y esa era parte de la gracia, ¿no? Porque no se sabía que iba a pasar nunca. Entrabas un día, estaba Calamaro y el otro día estaba la banda del viejo Jacko, no te va a gustar, que en esos momentos recién empezaba, o Hereford, que hasta grababa un disco adentro. Era más que un bar. ¿Cómo hacen para mantener el espíritu del viejo Jack presente en los eventos? El viejo Jack somos todos, lo que formamos esa época, público, artistas. Y eso es lo que se mantiene, está en el recuerdo de todos y por eso surge del lado de pionero, de Dinamita, que para mí es un bastión del rock hoy en Uruguay. Surge de él la idea y me pareció bárbaro, encantador. Me dijo, ¿cómo vos, que tú me bautizaste Dinamita en el viejo Jack, que yo nací en el viejo Jack, que yo vivía en el viejo Jack, te quiero plantear esta idea de hacer este aniversario. Y acá estamos. Llegué ayer. Bueno, vamos a invitar a todos aquellos que quieran sumarse, que quieran ir a repasar cuándo es el evento, dónde se pueden conseguir las entradas. Es el 19 de enero, o sea, este viernes. Las entradas en accesofacil.com. Y sí, me ha llamado mucha gente, recomiendo que la saquen cuanto antes, porque se van a agotar, el lugar no es tan grande, viene muy bien la venta, gracias a todos los que han comprado y participan de esto. Hay mucha emoción, cosas que nunca me hubiera imaginado, como gente que ha alquilado casas en frente al bar para asistir. O sea, es un lugar alejado, pero bueno, la verdad me encantó Pionero. La última antes del cierre. ¿Por qué 20 y pico? Bueno, porque es un aniversario especial, porque por lo general lo normal es que tenga una edad de tal día a tal otro. Pero acá han pasado y sucedido tantas cosas en este tiempo, desde aquel tiempo a este tiempo, que optamos por ponerle más bien 20 y pico. Porque para cada uno, ya sea público, músico, el viejo Jack nace en su momento, ¿no? Porque todos integramos el viejo Jack y yo era el que armó el lugar, pero lo arma la gente, que es lo que va a pasar en esta fiesta, ya sabiendo quién está yendo y quién viene y todo, creo que es lo que va a ocurrir, ojalá. Bueno, muchas gracias y que sea un éxito. Gracias a ustedes, gracias al 12. Bueno, nosotros cerramos desde acá, y quedan todos invitados a esta gran fiesta que se viene. Divino. Nadia, bueno, muchas gracias. Beso grande, nos vemos en un chau. Chau, chau. Bueno, ¿qué tal?